Hola, bienvenidos al canal Curiosidades del Mundo. Hoy daremos un paseo por los pueblos más bonitos de Argentina. Conoceremos su cultura y las actividades que podemos hacer en estos lugares. Sin más, empecemos. Número 1. San Martín de los Andes, Neuquén. San Martín de los Andes es una localidad ubicada a las orillas del lago Lácar al sudoeste de la provincia de Neuquén, específicamente en la cordillera de los Andes, Argentina. Este hermoso pueblo está rodeado por majestuosas montañas, lagos cristalinos y bosques frondosos. Tiene una arquitectura típica de montaña, belleza natural y buena atención de los locales. Cuenta con variedad de alojamientos y actividades. Podrás recorrer sus adoquinadas y pintorescas casas de madera y piedra. Visitar el Museo Municipal de los Primeros Pobladores, la Parroquia San José y cerca del pueblo se encuentra el Parque Nacional Lanín, con su imponente volcán Lanín a pies del lago tromen. Además, San Martín de los Andes cuenta con casas de té y restaurantes donde puedes probar platos de ciervo, jabalí, truchas, frutos del bosque y el riquísimo chocolate artesanal del lugar. En este pueblo puedes realizar actividades como senderismo, trekking, ciclismo de montaña y avistamiento de aves. También se puede explorar el lago Lácar, embarco y visitar las playas de Quilaquina o llegar hasta el paso de Guajún para disfrutar de la cascada Chacín. En el verano, las actividades más exploradas son la pesca, paseos en kayak o velero. San Martín de los Andes es famosa por la ruta de los siete lagos donde deberás pasar por los lagos Hermoso, Machónico, Villarino, Falner, Escondido, Espejo y Nahuel Guapi, un deleite completo para los turistas. Mientras que en invierno, el Cerro Chapeco se convierte en el mejor sitio para esquiar, tiene 20 pistas y hasta 120 hectáreas de superficies para realizar esta actividad. Sin duda, San Martín de los Andes es un tesoro escondido en los Andes argentinos, un lugar mágico que te hará sentir conectado con la naturaleza y renovado de espíritu. Número 2. Purmamarca, Jujuy. Purmamarca es uno de los pueblos más lindos de Argentina. Está ubicado en el departamento de Tumbaya, en la provincia de Jujuy, al pie del Cerro de los siete colores y en medio de la quebrada de Umahuaca a 2.300 metros de altura. En el pueblo podrás apreciar casas de adobe y arquitectura colonial que se elevan alrededor de la Plaza 9 de Julio, donde los artesanos ofrecen sus obras en la Plaza Poblada de Artesanos. Este lugar icónico debes visitarlo y apoyar a los artesanos. Encontrarás ponchos de lana de oveja, cerámica, cestería y todo tipo de artesanía. La gastronomía que resalta es la carne de llama, la quinoa y el amaranto. La iglesia de Santa Rosa de Lima es la construcción más representativa e importante del pueblo porque data del año 1648. Sus paredes son de adobe y techos de madera. Dentro de los lugares para visitar, el principal atractivo es el Cerro de los Siete Colores. Este cerro forma parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO y sus colores se han ido formando a través de sedimentos de roca durante millones de años. Para apreciarlo en su máximo esplendor se recomienda visitarlo en horas del amanecer o en la mañana. Otro lugar que no debe faltar en el pueblo Purmamarca es el Paseo de los Colorados, de aproximadamente 3 kilómetros de largo. Este recorrido parte del lecho del río Tumbaya por detrás del Cerro de Siete Colores. Su dificultad es baja y tiene duración aproximada de una hora. En las afueras del pueblo se encuentran las salinas grandes y la laguna de Guayatayoc. Desde Purmamarca puedes tomar excursiones a estos lugares donde disfrutarás de la belleza de los espejos que forma el agua y tendrás un encuentro con flamencos rosados. Estas excursiones atraviesan la cuesta de Lipán, el cual es un camino con vistas panorámicas impactantes. 3. El Saltén, Santa Cruz. El Saltén es un pueblo ubicado en la provincia de Santa Cruz, al sur de la cordillera de los Andes y en pleno corazón de la Patagonia. Este sitio es conocido por ser la capital del trekking en Argentina. Es uno de los pueblos más jóvenes del país con apenas 37 años de fundación. Este lugar es turístico y famoso por estar dentro del Parque Nacional Los Glaciares. Dentro de las actividades favoritas por los visitantes se encuentra el senderismo de montaña y existen diversos circuitos que parten desde el pueblo para darle una mejor experiencia a los turistas. El Saltén se encuentra a los pies del Cerro Fitzroy y el Cerro Torres, los cuales son los sitios más visitados del pueblo y difíciles de escalar, pero los preferidos por los alpinistas. También hay actividades como el ciclismo, cabalgatas o excursiones. Si te gusta el rafting puedes practicarlo en el río de las Vueltas. Dentro de los recorridos de senderismo que no puedes dejar de visitar están Chorrillo del Salto, la Laguna Torre, el Mirador de los Cóndores y el glaciar Piedras Blancas. Sin olvidar que uno de los atractivos principales del Parque Nacional de los Glaciares es el glaciar Perito Moreno con 5 kilómetros de longitud. Este es un buen momento para darle like al vídeo y suscribirte al canal si te está gustando la información. Apóyame para seguir trayendo buen contenido como este. Continuemos. Número 4. Villa Langostura, Neuquén. Villa Langostura es un pueblo rodeado de bosques, lagos y montañas. Ubicado en el departamento de los lagos en la provincia de Neuquén y actualmente lo llaman el Jardín de la Patagonia. La razón es la belleza de su paisaje y la diversidad de actividades que se pueden hacer en él. Este pueblo está ubicado en el Parque Nacional Nahuel Huapi a tan solo 70 kilómetros de Bariloche y en la entrada del único bosque natural de Arrayanes en el mundo. Villa Angostura tiene una belleza arquitectónica única con un estilo alpino donde sus edificaciones son principalmente de madera y piedra, limitadas a tan solo dos o tres pisos de altura para conservar la armonía. En el pueblo puedes visitar la capilla Nuestra Señora Virgen de la Asunción y apreciar el encanto del lugar. En cuanto a los lugares turísticos del pueblo te sugerimos visitar el hermoso bosque de Arrayanes que se pueden hacer en catamarán o a bordo de embarcaciones más pequeñas. El pueblo Villa Angostura puedes visitarlo en cualquier época del año. En verano puedes realizar trekking, ciclismo de montaña o pesca deportiva, mientras que en invierno el esquí es la actividad por excelencia. A solo 9 kilómetros del pueblo encuentras el Cerro Bayo, donde predominan los bosques patagónicos y los lagos glaciares. Cuenta con 200 hectáreas de nieve honda para practicar snowboard y 20 kilómetros de pista de esquí. No dejes de visitar el puerto de la villa que se encuentra sobre el ismo de la península de Quetrihué. También te recomendamos el camino de los siete lagos, visitar el lago Espejo Grande o conocer el mirador Traful, sin perderte la hermosa cascada del río Bonito. 5. Tilcara, Jujuy. Tilcara es un pueblo ubicado al norte de Argentina en la provincia de Jujuy. Se encuentra en la confluencia del río Grande que recorre toda la quebrada de Jumahuaca y el río Guasamayo. El pueblo se caracteriza por casas de adobe, calles estrechas y artesanías por doquier. Encontrarás restaurantes y múltiples posadas porque es el pueblo con mejor servicio turístico de la zona. Dentro del pueblo debes visitar la iglesia de la Virgen del Rosario hecha con adobe, madera y cardón, que es un tipo de arbusto típico de la zona. Esta iglesia fue declarada Monumento Histórico Nacional a finales del siglo XVII. El pueblo de Tilcara también tiene varios museos donde podrás aprender más de su arte y ramas culturales. Tilcara se conoce como la capital arqueológica del noreste por el famoso sitio de Pucará del Tilcara, un sitio arqueológico de 1.200 años de antigüedad que servía como defensa de los pueblos prehispánicos a lo largo de la quebrada de Jumahuaca. El jardín de altura es otro de los lugares que debes visitar en Tilcara, con tres hectáreas de diversas especies vegetales que se cultivan en la zona. También puedes hacer trekking a las cuevas de Guaira. Número 6. Iruya, Salta. Iruya es un pueblo ubicado en el municipio de Salta con vistas realmente impresionantes. Este pueblo se encuentra al borde de un acantilado y parece como suspendido en el espacio sobre la sierra de Santa Victoria. Iruya es un lugar encantador a 2.780 metros sobre el nivel del mar. Se caracteriza por ser un sitio sumamente tranquilo donde el silencio y la belleza se adueñan del espacio. Las calles estrechas de piedras son emblemáticas de este sitio. Sus casas de adobe, piedra y paja le dan un aspecto de fotografía antigua, pero muy hermoso. Así que el solo hecho de recorrer las calles del pueblo es una actividad especial para realizar. Para llegar a Iruya debes hacerlo a través de la ruta de montaña Abra de Cóndor por la provincia de Jujuy, donde te elevarás a una altura de 4.000 metros sobre el nivel del mar con vistas espectaculares a las quebradas y montañas. Las actividades para hacer en el pueblo es recorrer el Valle Iruya donde podrás realizar recorridos largos hacia San Isidro apreciando vistas del río y del mirador del molino de los Yambis. También debes visitar la iglesia Nuestra Señora del Rosario y San Roque que data del año 1690. Desde la iglesia tendrás vistas al río de Iruya y es un lugar emblemático por estar al borde de la montaña. Cruza el río Iruya por la pasarela peatonal y tómate fotografías con vista al río. También puedes ir al mirador Cóndor o al mirador de la cruz donde tendrás vistas panorámicas del pueblo. ¿Qué opinas de Iruya? ¿Conocías este lugar? ¿Te gustaría visitarlo? Número 7. Tafí del Valle, Tucumán. Tafí del Valle es un pueblo que combina la selva y el Valle Árido. Está ubicado en la provincia de Tucumán al norte de Argentina y es uno de los pueblos más lindos de Argentina. Esta hermosa villa se encuentra en los valles de Calchaquíes y se encuentra rodeada de extensas montañas y senderos que dan un toque encantador al lugar. Este pueblo fue ocupado por los incas en los años 1470 e incluso fue parte del camino inca hacia Cusco, Perú hasta ser colonizado por los españoles. Tafí del Valle es un pueblo entre montañas que ofrece actividades como trekking, parapente, cabalgatas y recorridos en vehículos 4x4. Uno de los lugares más emblemáticos es la Reserva Arqueológica Los Menires, donde apreciarás hasta 50 monolitos alargados de piedra tallados por los aborígenes locales siglos atrás. Podrás visitar al Cristo Redentor, un cerro pequeño desde el cual tendrás vistas preciosas de todo el valle. También podrás tomar excursiones en 4x4 por el río Tafí y recorrer la ruta del artesano para llevarte algún recuerdo en piedra, cerámica, cuero o lana. Y no te vayas del pueblo sin probar el famoso queso de Tafí. Número 8. La Cumbrecita Córdoba. La Cumbrecita es un pueblo ubicado en las sierras grandes de la provincia de Córdoba. Tiene una arquitectura europea hermosa e incluso fue declarado como pueblo peatonal para que sus espacios sean recorridos a pie por los turistas. Tiene un estacionamiento destinado para dejar sus vehículos y comenzar la aventura en el pequeño pueblo. Este lugar lleno de colinas, montañas y arroyos encantadores está en la lista de los pueblos más lindos de Argentina y se ubica a 1450 metros de altura. Una parada obligatoria en el paseo por el pueblo es la capilla, la cual es ecuménica, lo cual significa que es válida para todas las religiones y data del año 1967. Visita el arroyo Albash y el lago de las Truchas. Pero si te gustan los deportes extremos, súbete al tren de Peñón del Águila, un parque temático con tirolesa y rápil donde podrás observar el pueblo desde los árboles y divertirte al máximo. En el pueblo encontrarás ricas salchichas alemanas, tortas caseras y el goulash con spasle, un tipo de pasta muy conocido en Alemania. Ten en cuenta que en el pueblo no hay cajeros ni estaciones de gasolina, así que debes ir provisto de todo lo necesario. Número 9. San Ignacio Misiones. San Ignacio es un pueblo perteneciente a la provincia de misiones. Se encuentra a 300 kilómetros al sur de las famosas cataratas del Iguazú. En mi canal tengo un vídeo de las cataratas más impactantes del mundo, donde hablamos de las cataratas del Iguazú. Al final del vídeo te dejaré el enlace para que puedas verlo. El pueblo San Ignacio es especial porque es una de las ruinas de las misiones de San Ignacio Minig, las cuales son unas ruinas jesuíticas patrimonio de la humanidad por la UNESCO por su estado de conservación y donde se comenzó a evangelizar a los nativos guaraníes. Al visitar estas ruinas podrás pasar por el centro de interpretación, el cual es una especie de museo donde verás una maqueta de la misión original, historia e instrumentos autóctonos. A los alrededores podrás visitar también plantaciones de hierba mate y probar esta bebida muy típica en Argentina. Visita el Parque Provincial y Peñón de Teyucuaré. Cuenta con cuevas naturales, paisajes rocosos y una belleza peculiar. Número 10. Cafayate Salta. Cafayate es un pueblo ubicado en el Valle de los Calchaquíes, conocido por formaciones rocosas y viñedos. Pertenece a la provincia de Salta y es uno de los pueblos más hermosos de Argentina. Cafayate es un pueblo con estilo entrecolonial y barroco de fines del siglo XIX. Recorre las calles del pueblo y visita la Catedral de Cafayate, la cual fue construida en 1885 y es una de las pocas iglesias sudamericanas que conservan sus cinco naves originales. Recorre el Paseo de los Artesanos para que compres artesanía auténtica de Cafayate. Otro atractivo popular del pueblo es el molino de maíz del siglo XVIII, hecho por los jesuístas que aún funciona. Cafayate es conocida por sus viñedos, forma parte de la ruta del vino más alta del mundo, destacándose el vino torrontés con su intenso aroma. En este pueblo se encuentra el Museo de la Vid y del vino donde podrás conocer el proceso de producción. También podrás visitar la Quebrada de las Conchas, la cual se trata de una reserva natural con formaciones rocosas rojizas donde tendrás vistas espectaculares. Número 11. El Bolsón, Río Negro. El Bolsón es un hermoso pueblo ubicado en la Patagonia perteneciente a la provincia de Río Negro. Tiene un paisaje único de montañas, bosques, ríos y lagos. Este lugar tiene principios de conservación ecológica y es un lugar muy popular entre los turistas por su belleza natural. El punto principal del pueblo es la Plaza Pagano, el lugar de encuentro de sus pobladores, donde también hay un montón de restaurantes, tiendas y cervecerías. En este lugar también puedes ver la iglesia Nuestra Señora de Luján, construida en el año 1950. Uno de los lugares principales que debes visitar en el pueblo es la Feria Artesanal de El Bolsón. Aquí encontrarás tiendecitas con dulces caseros, cerveza artesanal, chocolates, artesanías, velas y todo tipo de recuerdos. Esta feria tiene gran popularidad en toda Sudamérica. Otra actividad que se realiza en este pueblo es el trekking al cerro Piltriquitrón, conocido como el Piltri, donde tendrás excelentes vistas a la montaña y es un lugar conocido por su energía sanadora y potenciadora del estado de ánimo. Desde aquí podrás seguir subiendo 200 metros donde encontrarás la plataforma de vuelos de parapente y tener una aventura extrema. Pero para quienes son más conservadores tienen un camino hacia el bosque tallado, un lugar donde encontrarás esculturas talladas en madera por artesanos locales y expuestas a cielo abierto. El Cerro Amigo o Cerrito de la Cruz es un lugar tranquilo que puedes visitar con familias o amigos. Aquí tendrás excelentes vistas del pueblo, a cordilleras de los Andes y el Cerro Piltriquitrón. El Cajón del Azul es una cascada de un metro de ancho por 40 metros de caída con una belleza impactante que tampoco puede faltar en tu visita al Bolsón. Llegamos al final de nuestro vídeo acerca de los pueblos más lindos de Argentina. Cuéntame cuál fue tu pueblo favorito y cuál de ellos conoces. También déjame en los comentarios qué otros pueblos añadirías a esta lista y con quién los visitarías. Recuerda apoyarme con un like si te ha gustado la información y suscríbete a mi canal para que puedas seguir aprendiendo y recorriendo el mundo de manera virtual. Me despido, sonríe y sé feliz.